Si este perro te suena familiar, puede ser porque te haya hecho ganar mucho dinero o porque estás planteándote invertir en este token. Es por ello que hoy te traigo al canal las noticias más importantes que pueden afectar al precio de Shiba Inu y haremos un análisis para ver hasta dónde puede llegar el precio de su token ya que hay analistas que preven que puede llegar hasta un dólar. Lo comprobaremos bien rápido, así que suscríbete que comenzamos. Muy rápido. Shiba Inu fue lanzada como un meme coin en la red Deezirium en 2020 y se desconoce por completo su creador. Aunque este responde al pseudónimo de Ryoshi y muchos inversores piensan que puede ser Vitalik Buterin, el mismo que creó Ethereum. Esta moneda comenzó a tener cada vez más popularidad gracias a la mención de personas muy influyentes como Elon Musk o Vitalik Buterin y eso, aparte de provocar subidas enormes en su precio, que ahora lo veremos, provocó también que su comunidad no parase de crecer como podemos ver por aquí en su Twitter. El objetivo de su creador era crear una comunidad totalmente descentralizada para ver si podía autogestionarse. Así que ahora vamos a meternos en materia y vamos a ver hasta dónde se dirige su precio. Suscríbete para no perderte nada. Como podemos ver en CoinMarketCap, esta moneda se encuentra en el puesto número 15 por su capitalización de mercado que cuenta con una capitalización de casi 13.000 millones de dólares. Algo increíble. Como podemos ver en esta imagen, actualmente el precio de este token cotiza un 73% por debajo de sus máximos históricos. Esto ha sido provocado por la gran caída que tuvimos a finales de 2021 y ha continuado hasta conseguir una parada del precio en una zona lateral importante. Ahora bien, ¿qué tendría que pasar para que esta zona de soporte sea respetada y el precio, en vez de seguir cayendo, comenzase a subir? Conseguir algunos avances en sus proyectos para los inversores sonaría bien, ¿verdad? Bien, pues Shiba Inu ha anunciado que se podrán comprar tierras en el metaverso que ellos mismos están desarrollando sobre la red Ethereum. Aunque eso todavía está sobre el papel. Y por otro lado, Shiba Inu ya está disponible en 1.800 cajeros de Bitcoin of America para poder hacer pagos con esta criptomoneda. Además, hoy hemos conocido también el listamiento de este token en la plataforma Robinhood, muy famosa en América por tener la mayor comunidad de inversores principiantes del mundo. Ahora bien, ¿crees que estas noticias tendrán el poder suficiente para hacer subir el precio como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores? Bueno, pues vamos a analizar qué ha pasado en ocasiones anteriores para saber por qué subió el precio, ¿no? Sería inteligente. ¡Suscríbete por aquí debajo que te lo cuento! Vamos a comenzar analizando esta primera subida más pequeña para irnos posteriormente a analizar la mayor subida de este token hasta el momento. Y ojo, que aunque parezca pequeña, esta subida fue de un 310%, lo cual quiere decir que por cada 1.000 dólares invertidos en este memecoin tendríamos una rentabilidad de 3.000 dólares. Nada mal, ¿no? ¿Pero por qué fue provocada esta subida, Diego? Bien, pues esta subida se produjo justamente después de que Elon Musk hiciese una publicación en su Twitter personal el 4 de octubre. Un catarro increíble. Como igual de increíble fue el Twitter que puso, ¿verdad? Porque aparentemente no habla de ninguna criptomoneda. Pero el perro que aparece es justamente el que representa esta memecoin. Es por eso que los fieles seguidores de este proyecto se pusieron a especular y a sacar sus propias conclusiones sobre lo que estaba haciendo Elon Musk. Y bueno, pues ahí ya se desmadró la cosa. Posteriormente pudimos ver otro tuit del mismo tipo el 18 de octubre, que provocó una nueva subida de un 220% y todo eso sin superar el precio de 0,00008 centavos. Algo normal ya que la cantidad de tokens que hay en circulación es brutal. Con estos ejemplos nos podemos dar cuenta de que el precio de este token se está moviendo mucho más por psicología de masa que por lo que realmente están desarrollando tecnológicamente hablando, ¿vale? Es decir, que cuando alguien influyente marca una dirección, finalmente toda la masa va en la misma dirección que esa persona ha marcado. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo personalmente? Sí, te lo voy a contar abiertamente. Como sabéis los que ya me conocéis, yo me dedico a invertir en bolsa desde hace ya varios años. Algo que podéis ver en mi Instagram los que me seguís, ¿vale? Y quien no me siga, pues darle para allá. Y le echáis un vistazo porque voy compartiendo muchas de las operaciones que voy abriendo diariamente con mi cuenta personal. Cuando yo invierto en bolsa siempre busco tres puntos importantes para saber si tengo que estar dentro de una operación o no. Vamos a explicarlo de menor a mayor importancia. ¿Qué están haciendo los más grandes? ¿Qué valor real tiene el proyecto? Y los datos técnicos que nos muestren que todo funciona. Para saber si unas acciones, un índice o un token va a subir o va a bajar, primero tenemos que ver qué están haciendo los que más dinero tienen en el mercado. ¿Quieren seguir estando dentro de estos proyectos o los están sacando para invertir en otros proyectos más interesantes? En este caso podemos observar como el número de holders en este proyecto no para de caer constantemente. Algo que no es muy positivo si lo que queremos es que el precio suba. Pero bueno, esto es solamente un dato aislado, así que hay que conocer más datos para tomar una buena decisión de inversión. El punto número dos, y ahora iremos al más importante y os explicaré algo, es saber si realmente el proyecto tiene un valor. Hasta ahora lo que sabemos de Shiba Inu es los posibles proyectos que traerá en un futuro, pero hasta ahora las subidas que ha tenido el precio no se han hecho en base a unos datos reales de algo que ya se esté redesarrollando tecnológicamente. Y justo ahí es donde quiero llegar en el punto tres, los datos técnicos. Porque hasta ahora cada vez que hemos visto un repunte muy fuerte en el precio, ha sido provocado por estas personas influyentes, pero en ningún momento ha sido provocado porque hayan sacado una nueva actualización o algo que realmente vaya a generarle valor a las personas que tienen invertido su dinero ahí. Hace poco traje al canal un token llamado RUN, el cual hicimos un análisis de él y tenía un proyecto de verdad detrás, un proyecto tecnológico, con lo cual te puede gustar más o menos ese proyecto o puede funcionar más o menos, pero al menos sabes a qué se dedican realmente. Aparte luego puedes echarle un vistazo porque voló en cuanto lo sacamos. Además, Shiba Inu tiene millones de tokens en circulación y si no se consigue acelerar el quemado de esos tokens, que suba su precio es sumamente complicado. En conclusión, yo personalmente he decidido no estar dentro de este proyecto ya que, hombre, yo entiendo que somos especuladores y que nuestro objetivo es comprar a un precio y vender a un precio mayor, punto y final, y ganar una diferencia. Pero si esos movimientos dependen de la hora y el día al que Elon Musk quiera poner un tweet, pues yo personalmente prefiero estar en proyectos mucho más interesantes por ahora. Me interesa saber tu opinión en los comentarios para saber pues qué es lo que has hecho y tu razonamiento porque obviamente ayudará a toda la comunidad de los guerreros a saber mucho más. Así que suscríbete por aquí debajo porque te traeré muchos otros proyectos por el canal. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!